¡Suscríbete al canal! O por el 17 Más o menos una de esas cosas Porque bueno, me hace falta editar unos hoots Pero bueno, yo no soy muy bueno en los hoots Y bueno, me quitan mucho tiempo lo que es acomodar las partes Lo que son las imágenes y lo que dice cuantas balas tienes Pero bueno, ya muy pronto Este es un beta, claramente De hecho voy a editar lo que es el mensaje Cuando empiezas el mapa Ves que abajo dice el mensaje Ahí te les voy a enseñar donde es Bueno, este mensaje que sale que dice Vaquero sin tacha Ahí va a llevar vaquero sin tacha beta Sale No, los frenos han fallado Se me va Impacto, ya Bueno, vamos a comenzar Jefe Jefe, ¿me oyes? Por fin ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Claro que sí me puedo mover, Cortana Ah, me hablaron por Facebook Pero hoy estoy grabando y no voy a hacer caso Los demás El impacto No hay nada que hacer Me han dicho que le cambiaron las animaciones Si se las voy a cambiar O sea, de eso no se preocupen Si se las voy a cambiar Tal vez en el beta O tal vez en el siguiente mapa Donde le cambie las animaciones Por la de Rich Aún no estoy muy seguro Pero bueno También me hace falta configurar el wood Del, del Esparta Para que no, ya le quite estas cosas He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose Recomiendo que vayamos a esas colinas Con suerte el pacto creerá Que todos los de esta lancha salvavidas Han muerto al estrellarse Only shit, only shit, only shit Eh, ¿qué más se falta? ¿Qué más? ¿Qué más se falta cambiarle? Ah, sí Ahorita le dejé el, el biped Que vieron en mi página Deben de estar buscando supervivientes Recomiendo una huida inmediata Vamos a bajar un poquito el audio Este Me hace, este Me hace falta cambiarle el biped De Halo 4 Porque bueno Ven que yo en mi página Puse un biped Aquí está 3, 3, 3 Este Puse un biped del Del Elite Pero Tiene errores La verdad el biped no es mío Así que bueno Este Lo puse nada más para probar No sé si ustedes quieren Lo dejo O si, este O lo cambio por los de Rich Por ahora Porque todavía no tengo Los de Halo 4 Y si los tengo No son míos Eh, me los pasaron Pero están mal Algunos no tienen En el collision Algunos, este Están Están Más rilleados En este caso Como el Elite Y bueno, este Ahorita vamos a probar Ahora que vas A ver A que horas Bueno Eh, a lo que estamos Eh, hay dos calaveras Aquí ocultas No les voy a decir Dónde están Obviamente Si no, pues Que caso tiene Eh, también hay Hay Un arma Escondida Obviamente Aparte de estas Hay un arma Escondida Es de De la UNSC No voy a decir Cuál es Pero bueno Esa arma Les va a este A Les va a durar Las balas Les va a durar Todo, todo lo que es El El, como se llama La misión esta O sea que no necesitan Recargo Tiene creo que Eh 800 balas Así que bueno No necesita recargo Creo que ya bajaron No necesita recargo Así que este Si ustedes quieren La pueden cambiar O no sé Ahí ustedes vean Que otra cosa tiene Le voy a dejar Los bipeds De Halo 1 Lo que son los marines De Halo 1 Por ahora Aunque me van a decir Que pues porque no puse Los de Rich Digo los de Si Los marines de Rich Es que la verdad Miren Eh Los de Rich No tuvieron Mucha precisión Ante Ante ustedes Acabo de ver Lo que es en el mapa Eh A10 Que vi que La verdad no les gustaron Los bipeds Y bueno Dije no O sea para que los Ay guay Desde cuando Está esta roca Aquí Estaba esta piedra Aquí Wtf Esa piedra No estaba ahí Uh lala No haga ruido No haga ruido Matrix Veo a uno ¡Maldito hermano! A ver ¡Au! Quítate pinche Piedra culera Te voy a quitar No sé ¿Por qué estás ahí? ¡Maldito minion! Los sonidos Los sonidos Lo que son de luz De recargar La verdad Ya no saqué Vídeo de Cómo Cuales son los sonidos De recargar Este No son míos Son de RMT Igual Es de RMT Fofo Para que Sepan O sea ahorita También lo que son Los sonidos De Uh ¿Ya se murió? No me falta uno Ahí está Lo que son también Los sonidos Del De De esta cosa También son de Fofo No son míos Por eso es que Se escuchan muy duro Ahí vienen los Banshee Bueno Estos son los errores Que yo les digo Errores de Mal rilleo La verdad Como pueden ver No sé si le aclaro Un poquillo Muérete Maldito Y bueno Como estaba Voy a dejar Y calaveras Son dos Para que no estén Buscando otra Espero que las encuentren La verdad No las escondí Muy bien Que digamos Pero ya en la final Si las voy a esconder Bien Las voy a cambiar De lugar Si pueden sacar Video de De mi campaña Muele bitch Si pueden sacar Video de mi campaña Solo que denme Créditos En la descripción Del video Pongan No sé Mi canal Mi canal Y mi página De facebook Nada más Es lo único Que pido Que si sacan Video Pongan Esas dos cositas Y con eso estoy Más que servido Ya este Yo sacaré Más videos Porque bueno He visto videos Que no Que nada más sacan Su video Pero no ponen Los créditos No ponen Quien lo creo Y no ponen Mi canal O ponen Lo creo JDK Pero no ponen El canal Que caso tiene No Y nada más Hasta ahorita Nada más No quiero espolear Tanto La verdad Nada más voy a pasar Hasta donde están Los otros élites Y hasta ahí Lo voy a terminar Van a decir Oye pero no cambiaste La textura De esta Del pasto Bueno si No la cambie En efecto No la cambie Pero Ay se maldita Cotorra Me caga Este Aquí estaba Ah si En la final Voy a cambiar El pasto Voy a poner Otro tipo de pasto Para que se vea Más chido También voy a poner Más este Voy a cambiar La textura Del pasto este En primera Y después voy a cambiar Voy a poner Más este tipo De pasto Este Scenery Para que Tenga Más así Como que Más realismo También no sé Si voy a Cambiar estos Arbolitos La verdad No sé Todavía no No tengo Algunos modelos Tengo algunos Modelos de prueba Pero Pero este La verdad Todavía no los Taggeo Porque estoy Indeciso Como dije Como dije Me hace falta Este Me hace falta Cambiar los Uts Como pueden ver Son los Uts De Halo 1 A ver Espérenme Tantito Bueno Este He vuelto Disculpen la Interrupción Pero No se callaba Empérica Y ya Tuve que Mover El Lugar Ay Mira Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Maldito Qué pedo Ah Jódete Bueno Este Hasta aquí Voy a dejar El video Como repito Nada más Voy a cambiar Lo que son El loot El loot No El loot De Halo 1 Y Estas texturas Pero Esa ya va a ser En la final Y también Voy a cambiar Las texturas De Las piedras Por ahora Solo eso me falta Para Para cambiar El mapa Pero Bueno Por ahora Esto es un beta Todavía no está Terminado De hecho En En Lo que transporta El pacto Se lo voy a cambiar Por un phantom Se lo voy a cambiar Por un phantom Para que ya Este Cambiemos de rutina Igual Eh Que otra cosa Nada más Eh Me hace falta Hacer la tercera Persona Del sniper Eso Antes de sacar El mapa Lo voy a hacer Sale Para que También Ustedes Este Tengan Una buena Vista Del sniper Que La verdad Es una De mis Mejores Creaciones Vamos a ver Donde están Los demás Y Bueno Ahorita Voy a poner La tercera Persona Bueno Pero Primero Vamos a sacar Oh Fuck you Me olvidó Ya no puede regresar Bueno Hace un salto Un salto Granada Nice Nice Nada más Me bajaste Los escudos Bueno Vamos a Enseñarle Lo que es La tercera Persona Vamos a ver Listo Tercera Persona Actu Bueno La tercera Persona Fica Esta es La textura De Master Chief Me hace falta Corregirlo Bueno Editar los Collision Pero bueno Eso Los Collision Los Shader Pero bueno Eso Ahorita Lo hago Y Me hace falta Ponerle El color Del visor Pero El visor La verdad No se Muy bien Que color Le voy a poner Creo que Eso todavía No tiene La textura Pero bueno Este va a ser El Master Chief Me hace falta Corregir Algunos Errores Pero Eso ya Con el tiempo Ahorita Lo que quiero Es sacar Este mapa Porque me lo han Pedido Mucho Y Obvio Tiene Sus Error Pero bueno Eso ya Con el tiempo Se lo voy a Se lo voy a Corregir Tiene Errores De Río De De Este De la Pelvis Pero Eso ya Con un poquito De tiempo Y más Dedicación Se lo voy a Se lo voy a Componer Y bueno Esta es la textura De Mi este De mi rifle De asalto Pero bueno Ahora si Hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Voy a Ya cuando saque el mapa Voy a poner En la página En mi página Este Ya voy a sacar El mapa Voy a dejar También El link De descarga En la página Y en mi video Para que ustedes Así Pasen Y lo descarguen Y ya me digan Que Este Que Este Como les Como les pareció También me pueden Dejar Ahí comentarios Para ver Este Que también Le puedo Cambiar O sea Mejorar Para la full Ahorita Esto es Un beta Es un beta En un 70% Falta Un 30% Para que sea full O sea Que bueno Todavía no Ustedes van a decir Cuál es el 30% Va a ser Lo que es El marine Va a ser Lo que es Los élites Y Y Esconder bien Las cosas Porque no las escondí bien Pero bueno Ahora si me despido Soy JDKSP No olviden darle like Favoritos Comentar y compartir El video Y si no estas suscrito Al canal Suscríbete Es gratis No estoy cobrando Ni un quinto Ya que bueno Hay unos que si cobran eso Pero bueno Yo no Pero bueno Ahora si me despido Soy JDKSP Nos vemos en el siguiente video Chao